Se aclara la garganta Y se canta Lo más afinado posible Yo Lo más afinado posible porque es una canción de amor Y ahí va Las aguas son perfectas Y mantienen las hojas por la ley Un duro invierno viene y el amor Se apaga con el frío del atardecer Cosco basta Y un lugar vacío Frente a ti Ya es un hecho mi soledad Debo esforzarme para comprender que hoy Estás más junto a mí Si estás más junto a mí Es muy difícil No mirar la depresión 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 Y día a día te extraño más Y cada noche es un tajo en mi corazón ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Niño, cantor, es muy bien Último, Juan No he querido a nadie como a ti Y yo a nadie extraño como a ti Quiero detener mi corazón Quiero darle vida a mi dolor Tal vez para que haya una diferencia Y su calor permita en mi existir Vuelva la ilusión Vuelvo sin morir ¡Gracias!